Hola, bienvenidos al primer módulo del curso masivo abierto online, claves de educación financiera para la ciudadanía, ofertado por la Universidad de Manala. Mi nombre es Andrés González y soy coordinador del módulo 1, titulado El presupuesto familiar y la interpretación de la información económica. Este módulo ha sido desarrollado junto con otros miembros del equipo de trabajo del proyecto de UFINET y sus contenidos han sido seleccionados siguiendo la lógica que estructura todo el curso, que no es otra que la de proporcionar las herramientas necesarias para facilitar la toma de decisiones financieras de los individuos. Para esta tarea resulta de vital importancia comprender el funcionamiento de la realidad económica, pero ¿qué requisitos previos necesitan las familias para interpretar esa realidad que nos rodea? Es necesario que identifiquen las actividades y las operaciones económicas, que comprendan el funcionamiento del circuito económico y que conozcan y sepan interpretar los conceptos e indicadores básicos. Es importante señalar que la pretensión de este módulo no es la de aportar una visión completa de los indicadores económicos financieros, sino simplemente mostrar los elementos básicos que nos permitan comprender el funcionamiento de una economía. Asimismo, también se persigue resaltar la importancia de elaborar y gestionar un presupuesto familiar como medio para controlar nuestras finanzas personales. Esta tarea es necesaria al objeto de que podamos hacernos una idea de cómo nuestras decisiones financieras deberían estar supeditadas, bueno, entre otras cosas, al análisis que se deriva de la interpretación de esos indicadores anteriormente comentados. A cualquier familia le preocupa, en primer término, cómo evoluciona su situación económica, pero ésta se verá afectada por factores y circunstancias generales. Por ejemplo, cómo evoluciona la actividad económica, cuánto crece el PIB, cuál es la tasa de paro, cómo influye el sector público a través de las regulaciones, gastos e impuestos, o cómo afecta el tipo de interés en la economía. Estas y otras cuestiones van a ser objeto de análisis de este primer módulo. Por eso, la forma en que se ha diseñado el mismo responde a una lógica deductiva. Esto es, empezamos con los aspectos más lejanos al alumno, como pueden ser el conocimiento del sistema económico, su funcionamiento, la tipología de operaciones económicas, hasta llegar a los aspectos más cercanos, como puede ser la elaboración, el control y la ejecución de un presupuesto familiar. Para terminar con esta breve introducción, entendemos que es necesario señalar cómo los objetivos que nos fijamos en este módulo contribuyen al desarrollo de las competencias definidas por la OCDE y que podríamos asimir en las siguientes. Primero, conocer e interpretar los principales tipos de indicadores económicos para facilitar la toma de decisiones financieras. Segundo, reconocer la importancia del presupuesto familiar como herramienta de planificación. En tercer lugar, aprender a realizar un presupuesto. El cuarto, comprender el funcionamiento del circuito económico. El quinto sería reconocer la influencia de los diferentes sectores institucionales en las decisiones financieras. El sexto objetivo que nos hemos marcado sería adquirir un lenguaje financiero básico que permita el correcto desempeño social del ciudadano. Y por último, cómo no, estaría aprender a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar el manejo de las cifras económicas. El módulo está estructurado en cuatro apartados, además de este introductorio. En el primero, el sistema económico, configuración e interrelaciones, se hace referencia a los conocimientos que toda persona debería tener y a los instrumentos que tendría que manejar para poder comprender cómo la realidad económica condiciona sus decisiones. En los dos siguientes, conceptos e indicadores económicos básicos y la interpretación de los datos económicos, se exponen e interpretan los principales indicadores que se tendrían que conocer para poder tomar, de la forma más aplicada posible, una decisión económica en general y financiera en particular. En el último, el presupuesto familiar, se justifica la necesidad de hacer un presupuesto, las patas para elaborarlo y, finalmente, se ilustra todo lo anterior con un ejemplo práctico de cómo realizar un presupuesto con ajustes. ¡Gracias!